El FMI es de hoy, 12 de julio. Bueno, vamos hasta 1789, porque un día como hoy en París, este hombre, Camille de Molés, él hizo algo importante. Bueno, hace un discurso, pues escribe un artículo y hace un discurso, donde pide la dimisión del ministro de finanzas del rey, Jacques Necker, el día anterior, pues animando al pueblo a levantarse en armas. ¿Y esto qué significó? El inicio de la Revolución de Francesa, pues dos días después. Para que ustedes vean que siempre la espada, la pluma es mayor, es más fuerte que la espada. Aunque la corte, la pluma. Y aquí está, pues uno de los ministros, pues terminaría su tataranieto, rindiéndose en Diem Bien Phu, pues muchos años después, allá en Vietnam. Así que para que ustedes vean, pues cómo la historia va poniendo las cosas en su lugar y los protagonistas, pues van apareciendo, uno tras otro. La Revolución Francesa. Bueno, de esto vamos a hablar el próximo miércoles. Aquella que Chuen Lai dijo, todavía estamos muy cerca para medir sus, bueno, todas sus repercusiones. Pero, pues un poco lo que está pasando en América Latina. Mira, la corte olvidando pobreza, desigualdad, bueno, aquella frase que le atribuían a María Antonieta, si no tienen pan que coman pasteles. Bueno, ese desprecio a lo que a la pobreza y al sentimiento de otro, bueno, provoca estallidos sociales. Y casi 250 años, como 240 años, como ayer, pues las mismas realidades de hoy. Vamos a 1937, porque nos quedamos en la capital francesa, porque un día como hoy, en el pabellón de la República Española, en el marco de la Exposición Internacional de París, aparece por primera vez este cuadro, el Garnica de Picasso. Bueno, realmente él, ¿qué es lo que quería transmitir? Era un cuadro homenaje a un torero amigo de él, por eso las referencias. Después, pues le han buscado muchas quintesencias. Pero ese cuadro, pues, ¿se le manda a Picasso para qué? O el Partido Comunista quiere hacer de Garnica un símbolo durante la Guerra Civil Española que estaban perdiendo. Sobre todo porque había algo que se estaba dando en Barcelona en ese momento. La eliminación de todos los anarquistas por orden de Moscú. ¿Cómo taparlo? Bueno, aquella frase de que tú tapas un escándalo, ¿cómo escondes un elefante en una cristalería? Pues metiendo otro elefante. ¿Cómo tapas un escándalo? Pues con otro escándalo. Así que ellos, ¿qué hicieron? Mientras masacraban a Lapón, mientras masacababan con todo el grupo anarquista, pues dijeron, miren hacia Garnica. ¿Y qué más que esta obra maravillosa? Aquellos que lo hemos visto en el Reina Sofía, pues vale la pena estar una tarde viéndolo, viéndole los detalles, blanco y negro. Una obra que Picasso no quiso que estuviera en España mientras Franco viviese. Y estuvo exhibida en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Fue llevada a España, a Madrid, pues en el año de 1981. Bueno, siete metros de largo tiene, para que vean que es una cosa considerable. Hecho por el propio Picasso en su estudio en París. Bueno, la pregunta es, ¿qué hizo Picasso cuando los nazis estaban en París? Les recomiendo una obra de Tony Hutt llamada Pasado Imperfecto. ¿Qué hicieron todos los intelectuales mientras estaban los nazis ahí? Bueno, ellos siguieron su vida normal, haciendo sus cosas para el teatro, el otro escribiendo sus novelas. Y ahí, pues, cada quien se va adaptando a las situaciones. Vamos a 1947, porque un día como hoy, se funda en Santiago de Braguas Ondas Centrales, antes de ir con los Rolling Stones. Bueno, pues, yo creo que debo mandarle saludos a toda la familia de Santa Coloma, 74 años de Buena Radio ahí en Santiago, porque también vale la pena recordar, bueno, es una de las cuatro emisoras que fundó mi abuelo Fernando Yolí en el interior, Radio Provincias en Chitré, Ondas del Canajagua en Las Tablas, Ondas Centrales en la ciudad de Santiago y Radio Península en Macaracas. Vamos, entonces, ahora sí, con sus satánicas majestades. Marquis Klopp, pues, toca por primera vez en público a esta banda. Rolling Stones, bueno, Goddard hizo una película de Sympathy for the Devil, pues, se han hecho películas, bueno, ¿cuáles, por qué los Rolling Stones, pues, irrumpen tan ampliamente? Bueno, además de ser, pues, la competencia, acuérdense que los Beatles eran de Liverpool, y estos son de londinenses, es decir, la trifulca que había entre las dos ciudades. Acaba de salir una obra, pues, un libro sobre esta disputa, y la frase final es contundente. Sin los Beatles, los Rolling Stones no hubieran existido. Sin los Rolling Stones, los Beatles hubieran seguido siendo la gran banda que fue. Así que, pues, de todos modos, bueno, a mí Sympathy for the Devil tal vez sea una de las obras maravillosas del rock and roll y de esta época de oro. Bueno, además de Ken Gatnow, Satisfaction, Brown Sugar, bueno, tantas obras que tienen los Rolling Stones. Bueno, y ahí están, dando batalla a sus 78 años. El grupo, con Mick Jagger a la cabeza. Vamos a 1998, porque una Francia multietnica, ahí la ven, encabezada por Pierre de Champs, actual técnico de Francia, pues, Zinedine Zidane, pues, proclaman a esta selección campeona del mundo en 1998. Para enfado del señor Le Pen, pues, en esa, bueno, la foto de los diferentes colores que había agarrando la copa. Ahí lo ven, a Zinedine Zidane, pues, en lo mejor de su, de su, en su mejor momento del fútbol. Y ahí está, Le Blus. Le ganan a una selección de Brasil que también todo el mundo pensaba que iba a llegar a arrasar en Francia. Bueno, no, perdieron la final 3 a 0, nada menos. Bueno, con Ronaldo, pues, que dice Roberto Carlos, que vomitó, estuvo llorando toda la noche, pues, con esa sensación se entró a la cancha. Y, bueno, merecidísima la victoria francesa. Que, por cierto, de no haber sido por el gol de oro, pues, no hubieran sido campeones. Recuerden ese partido contra Paraguay, de Chilabert, que en octavos de final, pues, que ganan con un gol de oro. Y ahí, los campeones también tienen la suerte de tener la ayudita de los árbitros. Pero, en fin, la gran Francia de Zidane y compañía.